Londres disfruta de un universo de restaurantes españoles. Un bun que lleva más de 10 años deleitando paladares con este tradicional sabor. Recientemente ha aparecido el ingrediente Brexit, con el que no contaban, y ya está afectando sus recetas. Primero, con la taza de cambio. La primera sorpresa que tuvimos fue la bajada de la libra, que empezó como la libra estaba en aquel momento, en un valor muy interesante. Fue bajando, bajando, bajando. Eso nos causó un primer problema, que fue la compra de mercancías en España, pues hace que sea un poco más complicada y más cara. Desde el referendo del Brexit de 2016, la otrora poderosa libra esterlina ha perdido un 20% de su valor. El temor al Brexit también ha provocado el efecto de regreso a casa, no solo de ciudadanos españoles, sino de otros europeos. Los empleados que tenemos ahora ya están todos registrados, no habrá ningún problema para que puedan continuar, pero el problema es que en la hostelería hay muchísima rotación. Entonces los empleados que están hoy no están dentro de seis meses, y cuando haya que traer unos nuevos es cuando puede aparecer el problema. Otro gran inconveniente para los restaurantes ha sido la constante preparación, el posible regreso de las fronteras y los aranceles en caso de un Brexit sin acuerdo. Al no tener una fecha certera para el divorcio, todo ha sido más complejo. Mientras Javier mantiene las neveras llenas, Ana tuvo que adoptar otra estrategia. El pánico vino en marzo, entonces sí hicimos unos grandes pedidos en marzo, porque dijeron que el Brexit iba a pasar en marzo, entonces sí nos preparamos, trajimos mucho. Pero ahora dicen que pasa en octubre y nos hemos calmado un poco más, porque estos meses nos ha enseñado que no hay que ponerse en pánico, las cosas hay que tomarlas como vienen. Para una empresa pequeña, como dije antes, tener parado ahí un stock es mucho dinero. Con ose un Brexit, la gastronomía española ya hace parte de las delicias alimenticias que una ciudad multicultural como Londres ofrece.